Papalaga, arrancamos así, ¿cómo? Es una papa frita, sube. No, va a ser. No, 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 se vuelve colorado. Esa demuestra, esa demuestra... Romina le dice, no sé qué te ha pasado en tu vida, le dice. Claro, ella no sé, no sé qué te habrá pasado en tu vida. Bien, no importa. No las hicimos con eso, no tiene nada que ver igual. No, sí, tiene que ver mucho a veces, cuando uno quiere mostrar algo... Ay, no, no le digas a Furia lo que quiere decir cosas de su vida, porque, ay, ay, se va a armar un quilombo, un quilombo, un quilombo. No le digan a Furia lo que tiene que decir porque te hace la contra. Furia no le podés decir lo que tiene que decir porque Furia dice lo que quiere. Entonces, si vos le decís a Furia lo que tiene que decir, ahí se arma la gorda. Esa demuestra, esa demuestra, claro, ella, no sé, no sé qué te habrá pasado en tu vida. Bien, no, por parte, no las hicimos con eso, no tiene nada que ver igual. No, sí, tiene que ver mucho a veces, cuando uno quiere mostrar algo, esa dureza, esa firmeza, ese enojo, porque algo pasa, uno no es como es porque... No viene por ahí, yo soy un ser de piola, pero... ¿Qué se hace, Romina? ¿La psicóloga, Romina? ¿Quién sos, Romina? ¿Quién sos, Romina? Ah, se hizo la psicóloga, ay, no. Claro, porque uno siempre asocia con que aquellas personas que son fuertes, o que se resisten quizás a demostrar sensibilidad o algo es porque se ponen una coraza en su vida porque les pasó algo que, no sé, algo importante que, para no enfrentar esos dolores, se ponen una coraza, por eso se ha puesto Furia y no se llama algodón de azúcar, ¿no? Y Furia dice, ¿quién sos vos para autoanalizarme a mí, loca? Si vos me venís a atacar, yo me defiendo. No está bien, pero... Que mi defensa es tan violenta, o como se ve, que asusta. Entonces, no me jodan, loco. Si yo te mostré que soy una buena compañera, ¿por qué tenés ganas de pincharme? Porque quieren cámara, amigo. No, porque quieren cámara. No pasa por cámara, porque están jugando algunos. ¿Qué pasa? ¿Vos ven todo el día? ¿Le mandan una palabra a la familia? Uy, me tengo que despertar. Loco, andá a romperle las bolas a otro, amigo. Yo estoy tranquila. Sí, lo tengo acá atrás. O sea, no. Y se ríe. Mirá el manzana cómo se le ríe. La hacen enojar a propósito. ¿Cómo saben que...? Andá a romperle las bolas a otro, amigo. Yo estoy tranquila. Sí, lo tengo acá atrás. O sea, no. Dejate de joder. Después se ponen a llorar, se ponen a temblar. Van al cofesionario a decir que yo le estoy por pegar. O sea, te hacen toda una cama, ¿eh? Acá no es joda. Entonces yo, si vos me venís a atacar, me voy a defender. O sea, yo tengo mis por qué. Yo no grito porque tengo ganas. O sea, vienen a buscarme. O sea, literal. Se ve que soy una jugadora bastante fuerte en su cerebro que lo piensa que dice, Uy, a esta no la sacamos más. Y bueno, te va a costar un poco. Epa, 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 epa. Pará, 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 pará. Porque recién vi otro momento. Claro, Furia estaba caliente por esto. Ahora entiende un poco lo que estábamos mirando. Porque recién lo que pusimos en pantalla era Furia que se fue. Se fue porque están todos juntitos ahí. Furia agarra las cosas y se va porque, claro, ahora entiendo. Viene la cosa tensa con Romina. Romina empieza a autoanalizar a todo el mundo. Y Furia dice, vos no sabés lo que yo viví. No sabés cómo se vive acá adentro. No sabés cómo me están haciendo la cama. Mirá, acá me están haciendo la cama varios. Y tiene razón esto porque lo vimos y váyanlo a verlo acá en el canal que está. Váyanlo a ver. Ahí está. En el sauna donde Virginia y el Manzana decían que Furia estuvo a punto de pegarle una trompada a él. Y querían que pise el palito para que esa trompada sea efectiva. Y Furia dice, porque se ha enterado. Después van y lloran al confesionario que yo soy una violenta y quieren que me expulsen por violenta. O sea, de razón tiene. O sea, tiene razón. Esto de que la quieren sacar, tiene razón. Estácito sí. O sea, está bien de que armen todo para que la saquen. Porque es un juego y está bien. Pero que Romina venga y te quiera psicoanalizar tomando mate es como el colmo. A mí sí Romina Urig. Romina Urig me analiza tipo el colmo. Andá a romperle las bolas a otro, amigo. Yo estoy tranquila. Sí, lo tengo acá atrás. O sea, no, dejáte de joder. Después se ponen a llorar, se ponen a temblar. Van al confesionario a decir que yo le estoy por pegar. O sea, te hacen toda una cama, ¿eh? Acá no es joda. Entonces yo, si vos me venís a atacar, me voy a defender. O sea, yo tengo mis por qué. Yo no grito porque tengo ganas. O sea, vienen a buscarme. O sea, literal. Se ve que soy una jugadora bastante fuerte en su cerebro. Que lo piensa que dice, uu, a esta no la sacamos más. Y bueno, te va a costar un poco. O sea, capaz que la semana que viene me voy. Pero por lo menos yo esta la voy a disfrutar. Y si te gusta que disfrutes, o te contra, recontra, molesta. Y voy a ver tu cara de envidia, amigo. Porque yo voy a disfrutar acá igual. No me importa. Después de Furia de esto se va. Ahí mutean. No sé si ahí lo mutearon o si lo han cortado o qué. A ver si hay una segunda parte. Porque esto fue anterior a lo que... Pon un castaza acá. Ves que sola... A ver tu tatuaje, Romy. Pon un castaza acá. Ves que sola... A ver tu tatuaje, Romy. Pon un castaza. Entiendo que esto era más en forma de chiste, ¿no? Pero igual, la están provocando. La empezaron a provocar hace como media hora mínimo. Nunca estás acá. No, más. Más que media hora. Una hora, dos horas mínimo. Ves que sola... A ver tu tatuaje, Romy. Sola te aislas. Vos nunca estás acá. Ves que sola te aislas. A ver tu tatuaje, Romy. Quiero ver la parte donde se va. A ver si la podemos encontrar. Si no, la vemos después. Empezamos a escuchar audios y la vemos después. Pero esa parte estaba recién y la vimos. Eh... Pritazo. 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 No, va. Esto lo vimos. A ver... Vamos a ver si subieron la parte de recién hace segundos. Lo vimos en pantalla. Cuando Furia se levanta de la silla diciendo... Eh... Acá. ¿Qué por ahí? Yo soy un ser, repito. Bueno, esto también lo vimos ya. Vamos a esperar a ver ese momento si está. Si no, seguimos con los audios y vamos chusmeando un poquito. Romina... ¿Qué hay chipeo que había afuera? ¿O sí? No se imaginaban algo. No se imaginaban nada. Nada, chicos. Romina cuenta que el chipeo de Marcos y Julieta se hizo efectivo. Irá la... Iván duró media hora, chicos. Nada. Nada. ¿Y por las preguntas de Santiago? Nada. Nada. Y yo no sabía que a Juli le gustaba y a Juli le gustaba y yo no sabía nada. ¿Sí? ¿Qué? Sí, era obvio que le gustaba. Sí. Ah, lo confirmó. Pero ella era muy... Se lo comía con la mirada. ¡Volía! ¡Lo confirmó! ¡Ay, Dios! ¡No! Ay, perdón. Basta, chicos, cállense la boca. Claro, no. Sí, claro. Oh, lo dijo sin querer a Romy. Igual, eso no es de afuera. Es... Bueno, sí, ¿no? Sí, no pasa nada. ¿Y qué onda? Eso sabrá, ¿no? Basta, no, no puedo. No, no, no funcó. No funcionó. ¿Eh? Cuando... El primo probó y no. No, no gustó. No, no. Es verdad, Marculli. Que se lo chapó en una... Es verdad, Marculli. ¿Marco se chapó a Coti? No. Sí. Nada más que digo que era verdad, Marculli. Pará. ¿Era verdad, Marculli? A ver. Bueno. Dame el novio. Muy, 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 muy. Qué hermoso. No, ahora no. Eso es de la... No, no, basta. Se intentó, pero no pudo. No, no, es como que no. Perdón, Romy, ¿vos viste cuando fueron a PH? Porque si no le preguntás. ¿Los viste? Yo sí lo vi. Me van a echar, chico, no, basta. ¿Viste? Yo sí lo vi. Pará, cuando yo... A mí me hace... Romina, para aquellos que estaban mirando en vivo, ¿qué estás haciendo? ¿Una galletita? ¿Qué estás haciendo? ¿Nos bizcochitos son? ¿Nos bizcochitos son, no? Esto lo vimos. Vamos a ver si subieron la parte de recién donde estaban. Romina cuenta que fue Real Merculli. Romina, creo que te ponés esa coraza de mal y sos buena. No sé qué te habrá pasado en la vida. Esto lo vimos recién. Y lo de Camina Latancio. Vamos a frenar acá y vamos a ver si tenemos la parte esa. Y seguimos con los audios. Vean. Son 47 segundos extras de la pelea con Romina y Furia. Escuchen. Furia está hablando del manzana y el manzana está atrás de ella, ¿eh? Si sigue con ese personaje, le va a dar como el culo. Creo que tiene que seguir haciendo reír como lo hace, que es lo más lindo que tiene. Y después, bueno, lo otro a mí no me interesa a él. Y la verdad que prefiero, cuando suenan sus canciones, correr muy ligado. O sea, porque yo también me tengo que estar comiendo, que soy una NN. Y tengo que estar dentro de un grado de mano donde hay un famoso. Bueno, esto es lo que mucha gente decía. Que no tendrían que meter famosos en un reality a donde entra gente de NN. Pero viste que todos terminan siendo tiktoker. Todos son influencers. Todos terminan teniendo una cuenta de tiktok con tantos suscriptores o seguidores. Todos se terminan conociendo entre todos. Bautista es cantante conocido en el Uruguay y en Argentina. El manzana es streamer. El chino era tiktoker. Furia también hacía contenido. O sea, la diferencia entre unos y otros son que uno tiene 10.000 personas y el otro tiene 500. Pero, viste. Porque yo también me tengo que estar comiendo, que soy una NN. Y tengo que estar dentro de un grado de mano donde hay un famoso. Y encima tengo que tener miedo que tiene 500k y que me pueda hacer mierda. Bueno, ¿puedo decir algo? Igual es famoso, famoso. Holder, el año pasado, no lo conocía nadie. Lo conocía un grupo de personas de tiktok que es un público chiquito. El manzana lo conocía gente y había gente que no sabía quién era el manzana. Pido la palabra. Sí, obvio. Me acuerdo que Holder, en la casa nos quería hacer creer a todos esos porque tenía 500.000 seguidores. Yo jamás quería hacer creer a esos. No, 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 no digo que vos, eh. Digo de Holder, estoy diciendo, no sé si vos. Y fue el primero que se fue. Ahí está, claro, ahí está. Y clarito ejemplo. Y no le sirvió, ¿sabés por qué? A veces porque vos podés tener... Ay, lo cortaron, me lo cortaron, me lo cortaron.